UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera, presenta UFRO Noticias. En su visita a la región, el presidente Piñera anuncia fecha para entrega del anhelado tercer puente entre Temuco y Padre Las Casas. A 14 meses de la elección de gobernadores regionales, en la UFRO se inicia Foro Panel, donde precandidatos presentan sus propuestas. Comunidades Mapuche de Maguidanche acusan incumplimiento de compromisos tras incendio forestal causado por falta de mantención en líneas eléctricas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de UFRO Noticias, en UFRO Visión, el canal de la Universidad de la Frontera. Durante la tarde de este miércoles, finalizó la visita del presidente Sebastián Piñera por la región de la Araucanía. En su paso sostuvo diversas reuniones, las que incluyeron a los alcaldes de Chile Vamos y Seremis del gobierno regional. Durante esta jornada estuvo en Angol y Padre Las Casas. Fue precisamente en ese lugar donde hizo un anuncio de importancia para la comuna ubicada al sur del Cautín y para la capital regional. Pasemos a revisar la nota de Giselle Soto y Gabriel Purgos. Han pasado cinco años desde que las autoridades instalaron la primera piedra. Se comprometió una de las obras más emblemáticas y esperadas por la comunidad. Un tercer puente que resolviera los grandes niveles de congestión que han afectado por largos años a la intercomuna Temuco Padre Las Casas. Porque en realidad Padre Las Casas quedó desastrosamente deteriorado con esta construcción, calles rotas, no había conectividad y esto la verdad que complicó al comercio y lógicamente a nuestros vecinos. Tres años después de iniciar las obras, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo reconoció abiertamente a la comunidad la insolvencia de la empresa Consorcio Paicaví. Para tantos dolores de cabeza que nuestros vecinos han tenido por tanto tiempo, esto es algo que estaba esperado y la verdad que no teníamos fecha disponible para entregar esa información a nuestros vecinos y hoy día estamos muy agradados de que efectivamente a fines de octubre este tema se concrete por fin. Y este puente queremos inaugurarlo antes de que se produzca el eclipse el próximo año aquí en la región de la Araucanía. Hoy con la visita del presidente Sebastián Piñera a la región, se volvió a comprometer una nueva fecha de entrega, reconociendo la importancia de esta obra y asumiendo que se ha perdido el tiempo. En estas dos comunas viven cerca de 350.000 chilenas y chilenos y sabemos muy bien que los actuales puentes no dan abasto. Ya varios años llevamos en esto, lamentablemente se han adjudicado el proyecto empresas que no fueron muy responsables. Esperamos que realmente este año sí se concrete todo lo que ya nos han prometido, nos han prometido tanto que ahora ya es la última esperanza que tenemos. Pensar también que contamos con un camino que es internacional, por lo tanto todo lo que implica esta obra, tanto de calles como de nuestro puente, es una base importante para el desarrollo de nuestra comuna y de nuestra Araucanía. Recorrió el puente que ya tiene un 60% de avance en su estructura vial y un 72% en el mástil. Comprometió así como fecha tope para la entrega el 14 de diciembre del 2020. Esas cuentas la ciudadanía las tendrá que sacar. Lo importante es que encontramos una obra que había sido suspendida, que se pusieron manos a la obra, que se retomó con verdadero ahínco el hecho de poder terminar. Este puente y todo lo que significó, porque aquí estamos viendo solamente el puente, pero recordemos que este proyecto además son las vialidades, son 15 kilómetros de avenida Nueva para nuestra comuna. Me parece muy bien que nuestro presidente venga y vea cómo va la obra, la obra se retomó, va con los plazos que corresponden. Además, el presidente en su paso por la Araucanía sostuvo diversas reuniones programáticas entre alcaldes de Chile Vamos y los Eremis del gobierno regional. Pero sin duda fue el compromiso de entregar esta obra emblemática la que marcó su agenda en la región. Un completísimo informe de la visita del presidente Sebastián Piñera a la región de la Araucanía preparado por Giselle Soto y Gabriel Burgos. Cambiamos de tema porque falta poco más de 14 meses para una elección histórica. Escuche bien porque en octubre del próximo año, junto con elegir a los nuevos alcaldes, por primera vez serán electos los gobernadores regionales. En la UFRO se desarrolló una actividad donde algunos precandidatos al nuevo cargo ya mostraron cuáles serán sus líneas de trabajo. El gobierno tiene todo el legítimo derecho de decir, sabe llamar, hasta aquí llegó su tarea y yo tranquilamente doy un paso al costado. Durante el último gobierno de la presidenta Michelle Bachelet hubo cuatro intendentes en la misma cantidad de años. En el segundo mandato de Sebastián Piñera ya van dos. Inestabilidad significa un cambio de autoridad por año. Ellos son los encargados de liderar la región y ejecutar las políticas públicas del gobierno. Algunas de sus funciones están pronto a cambiar, ya que el 25 de octubre del 2020, junto con la elección de alcaldes, por primera vez en la historia, se realizará la elección del gobernador regional. El Instituto de Desarrollo Local y Regional de la UFRO, junto a la Fundación Chile Descentralizado y Desarrollado, organizaron un foro donde se reunieron los precandidatos al cargo en la región de la Araucanía. En los campos que tiene la Universidad de la Frontera, tanto en Pucón como en Gol, estamos viendo la forma de poder levantar, tal vez a menor escala, pero sí este tipo de diálogos donde poder recoger las oportunidades y los desafíos que tienen las localidades para los programas de los gobernadores regionales. Habrá elecciones el próximo año de gobernadores regionales. También tenemos certeza que no habrán candidaturas a gobernador regional que no sea inscribiendo su programa. Durante la jornada, quienes esperan ocupar el cargo de gobernador o gobernadora comentaron parte de sus líneas de trabajo, programa que deberán oficializar antes de su inscripción de candidatura y que obligaría a la nueva autoridad al menos a obtener el 40% de los votos válidamente emitidos. Estimando que podrán votar del orden de los 500.000 habitantes, estamos hablando de 200.000 votos que tendrá que reunir un candidato. Eso significa más votos que los parlamentarios, que las malta votación de los parlamentarios. Hay una serie de competencias que son muy potentes, que se están transfiriendo. No soy de las que creo que va a llegar un gobernador a hacerse cargo de la región con muy poca facultad y poco presupuesto, al contrario, creo que ese es un mito que por algunos sectores políticos se ha querido instalar. La cita realizada en el aula magna de la Universidad de la Frontera concentró el interés de quienes ven en el nuevo cargo de elección popular la posibilidad de descentralizar las decisiones y dejar de lado el actual Estado unitario centralizado. Si es que se generan proyectos o para la región o para la comuna de Temuco, proyectos colectivos que sean interesantes, que sean de alguna manera audaces, creativos, innovadores y que tengan un fuerte apoyo colectivo, por cierto que uno está disponible. Durante la jornada, algunos exparlamentarios por la zona no descartaron postularse al cargo regional y una eventual carrera por el municipio de Temuco. Las grandes estrategias nacionales siguen estando en manos del gobierno central. Por ejemplo, gobierno interior, seguridad pública, extranjería, hacienda, etc. Y todas las funciones que tienen que ver con el desarrollo de las comunas y de las regiones, con el futuro de las regiones, lo va a manejar el gobernador regional. Ese es el foco que debería darse y esperamos que eso aporte también a que las decisiones que se tomen sean decisiones más enfocadas en lo que la comunidad regional requiere y no dictadas desde el nivel central. A siete meses que comiencen a oficializarse los candidatos de cada sector, la palabra gobernador regional comenzará a escucharse con mayor frecuencia durante los próximos meses. Y es que en octubre del 2020, los votantes de la Araucanía deberán elegir al primer hombre o a la primera mujer que ocupará un cargo que tendrá la responsabilidad de fomentar el desarrollo de toda la región. Cambiamos de tema porque representantes de comunidades mapuche del sector maguidanche de Freire entre llegaron hasta el frontis de la Intendencia Regional a exigir que la empresa CGE y autoridades cumplan con los compromisos adquiridos tras un incendio forestal que afectó a sus previos en febrero de este año. Llegaron hasta el frontis de la Intendencia Regional esta mañana molestos y cansados de la falta de respuesta y compromiso para cumplir con los acuerdos. Son representantes de unas 800 familias del sector maguidache de Freire quienes en verano fueron afectados por un incendio en su sector por falta de mantenimiento de las líneas eléctricas de CGE. En este momento estamos esperanzados, la gente que está por sembrar no ha podido porque el acuerdo que ha tomado el gobierno con el territorio no ha bajado los recursos en este momento. Solo los electrodomésticos fueron reembolsados por la empresa CGE. ¿Y el compromiso era? Claro, CGE también tiene un compromiso con las pérdidas agrícolas pero igual está comprometido en conjunto con el gobierno a apoyar en este tema y tampoco lo ha hecho. Aseguran que al lugar llegó el mismo ministro de Desarrollo Social en ese entonces, Alfredo Moreno y firmaron un compromiso de ayuda de parte del gobierno y la empresa eléctrica para poder recuperar las millonarias pérdidas que les significó este siniestro. El gobierno vino aquí, el ministro que en ese entonces era el ministro Moreno que en ese entonces era el ministro de Desarrollo Social vino al sector, se comprometió con ayuda, no simplemente con fertilizantes sino con más ayuda, con ayuda productiva y esos compromisos nos han hecho valer todavía. Básicamente yo estoy tomando conocimiento hoy oficial de este documento y por cuanto el compromiso que el Ministerio de Agricultura a través mío ha asumido es de ver cómo vamos a abordar esta situación y a contestar por escrito para que haya un documento oficial. Consultamos a la empresa CGE quienes a través de un comunicado aseguraron han cumplido con todos los compromisos adquiridos con la comunidad. Una manifestación pacífica de estos comuneros que al menos consiguieron renovar el compromiso con la nueva autoridad, una que dice prestará oídos y tiempo a sus demandas. El Ministerio Público logró una sentencia condenatoria contra un sujeto portador de VIH quien en noviembre del 2018 violó a una mujer sabiendo que portaba la infección. El tribunal sentenció al sujeto a cumplir más de 10 años de cárcel efectiva. Dos penas deberá cumplir un individuo de 35 años que en el 7 de noviembre del año pasado violentó sexualmente a una mujer de Temuco a pesar de saber que estaba infectado con VIH. Fiscalía pudo acreditar que el sujeto ingresó al departamento de su vecina y aprovechando que se encontraba sola con un cuchillo la amenazó y tras golpearla cometió el delito. En un descuido la mujer huye del lugar y solicita ayuda a una vecina quien llamó a carabineros uniformados que en minutos llegaron hasta el lugar encontrando al sujeto en su domicilio con especies que había sustraído desde la vivienda de la víctima. Por el delito de violación el hombre de 35 años de edad fue condenado a 10 años de cárcel y por el hurto a 541 días de presidio, sanción que deberá cumplir de manera efectiva. Tenemos declaraciones del fiscal a cargo de la causa. Él era portador de VIH, él conocía esa situación, era conocedor desde hace unos años y es que hoy acreditaban en juicio que él se estaba haciendo los tratamientos respectivos no obstante del conocimiento de eso igualmente procedió a ejecutar la conducta ilícita. Por esa información se activaron todos los protocolos respectivos se le practicaron todos los exámenes a la víctima afortunadamente no tenía esta patología pero sin perjuicio lo cual ella tiene que estar constantemente haciéndose exámenes para determinar si esta patología se encuentra o no en su organismo. Hacemos un pequeño alto en las informaciones permanezca con nosotros que ya volvemos con más UFRO Noticias. Elegí la carrera de Ingeniería Civil Mecánica en la Universidad de la Frontera porque siento que es algo que me puede ayudar a mí y siento que es un lugar súper cálido en cuanto al ámbito de estudio. Escogí esta universidad porque me parece una universidad de prestigio la verdad es que mis profesores, la mayoría son de acá y me dieron muy buena recomendación de esta universidad. Bueno, vengo con todas las ganas de estudiar porque ya estuve un año sin hacerlo y estuve trabajando así que con hartas ganas y a ponerle empeño a lo voy y si no sé algo a preguntar, repasar, estudiar, todo así. Porque era la universidad más de prestigio que se conoce acá en el mundo entonces tenía claro que ya tenía que venir acá. Continuamos con las informaciones y usted quizás ya lo ha notado porque de a poco el sector costero de la Araucanía crece y se potencia y es que ahora Conadi puso el foco en el desarrollo turístico ancestral de las rutas fluviales. Para ello entregó fondos que ayudarán a concretar esta idea. Ponga atención. Aguas Tranquilas, lugar único de la región de la Araucanía. Caragüe, a solo 57 kilómetros de la capital regional se abre camino en potenciar el turismo ancestral por sus rutas fluviales. Así es como Vilma, mujer, joven y emprendedora decidió a la ribera del río Imperial desarrollar su negocio. La verdad es que el trabajo que está haciendo Conadi en premiar y entregarle recursos a los emprendimientos turísticos es maravilloso porque ha permitido el crecimiento y desarrollo de las familias de nuestra región. Recorre su emprendimiento uno que ha podido desarrollar y hacer crecer gracias a los fondos entregados por Conadi a mujeres mapuches de la región. Son unos que tienen como objetivo principal promover estos espacios y nuevas alternativas turísticas culturales. Corre o parte desde Caragüe, ¿cierto? Desde la estación fluvial, donde los turistas pueden llegar. Damos toda la información de los emprendimientos, que son 21, y desde Caragüe, pasando por todo el recorrido, hasta llegar a Nehuentúe y Moncúl. Junto a la hermosa ribera del río Imperial, estos emprendimientos pretenden conquistar a los visitantes que elijan la zona costera para disfrutar de paisajes tranquilos y remotos. Hoy día el concepto de darle valor a nuestro territorio pasa por hacer asociatividad, por hacer rutas, por hacer relatos. Estamos muy contentos acá, a orillas del río Imperial, en la comuna de Caragüe, en el emprendimiento turístico Omilén-Antú de la señora Irma. Rutas fluviales que hoy se abren camino al desarrollo turístico ancestral, al impulso territorial que conecta la historia del gran río Imperial con su gente y en su ribera, con quienes pusieron el foco en este atractivo, natural. Municipios de las 32 comunas de la región recibieron recursos que les permitirán crear estrategias para fomentar estilos de vida saludable. Desde el año pasado se viene potenciando este tipo de iniciativas que buscan bajar las cifras de obesidad que existen en la Araucanía y en nuestro país. Según datos revelados por el observatorio Elige Vivir Sano, Chile está en el segundo lugar de los países más obesos de la OCTE, con un 34,4% de su población con sobrepeso. La cifra es superada solo por Estados Unidos y obliga a generar una serie de acciones para mejorar la calidad de vida de quienes se encuentran en esta condición. Una de ellas es esta actividad, jornada donde se entregó recursos a municipios de Mayeco y Cautín para la elaboración de estrategias que permitan mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Estamos entregando a las 32 comunas de la región de la Araucanía una distribución de 354 millones de pesos precisamente para que cada una de las comunas a través de sus autoridades locales, de sus departamentos de salud municipal, puedan desarrollar estrategias en la línea de la promoción de la salud. Alcaldes y directores de salud de las 32 comunas de la región recibieron recursos que ahora les permitirán poder potenciar sus planes de trabajo que buscan mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Infraestructura deportiva, actividades educativas o acciones de difusión se realizarán principalmente en establecimientos médicos o al aire libre. Hemos hecho y estamos haciendo una apuesta innovadora respecto a los recursos que se reciben por promoción. Nos ha ido bien, tenemos comprometido, bueno, nuestros tres Cefan más el CECOF, tenemos cuatro dispositivos en Angol más el SAR, de tal manera que tenemos una población bastante importante que se atiende con nosotros y que requieren, por cierto, de estos programas especiales que nos entrega promoción. Desde el 2018 se viene impulsando una serie de acciones de promoción de la salud, vida saludable que va en directo beneficio de la ciudadanía. La construcción de un nuevo centro de salud familiar en Los Sauces, un proyecto muy anhelado por la comunidad con 2.700 metros cuadrados en un proyecto arquitectónico que esperamos que sea financiado el próximo año. Y estos recursos que nos inyecta el Ministerio hoy día a través de la Ceremi vienen para mejorar la calidad de vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños en forma muy, pero muy especial. La idea con esto es poder establecer esta estrategia para que nuestra población adquiera conocimientos, adquiera conceptos que le permitan efectivamente mantenerse por más tiempo sano. Fueron en total más de 350 millones de pesos los que servirán a las municipalidades de toda la región de la Araucanía para impulsar políticas y estrategias que fomenten hábitos de vida saludable en una población que al menos en nuestro país sigue aumentando sus niveles de obesidad. Dueños de locales Tragamonedas clausurados por el municipio de Temuco presentaron dos querellas en contra del alcalde de la comuna, Miguel Becker, a quien acusan de no respetar una ordenanza municipal del año 2011. Además, en algunos días acudirán a Contraloría para solicitar una investigación. Hace un par de días esta era la imagen que había en distintos puntos de la capital regional. El alcalde Miguel Becker clausurando una serie de locales comerciales que se dedicaban a los juegos electrónicos, más conocidos como Tragamonedas. Esto generó una disputa con los dueños de los negocios, quienes presentaron ante la justicia dos querellas contra la autoridad comunal, una por prevaricación administrativa y otra por el delito de desacato, con lo que buscan una arista legal del caso. Nosotros decididamente presentamos hoy día una querella por los delitos de prevaricación administrativa y por el delito de desacato. La prevaricación administrativa tiene básicamente fundamento, dado que lo que ha hecho es ampararse en resoluciones completamente injustas. ¿Y cómo lo ha hecho? Básicamente desconociendo todo lo que se le ha dictado a través de la Contraloría y, por supuesto, a través de los tribunales. Los comerciantes aseguran que el alcalde está faltando a una ordenanza que habrían firmado en 2011 para poder abrir en la ciudad, poniendo trabas a la hora de obtener sus patentes para funcionar. En enero del 2011, junto con el alcalde y el equipo jurídico, el que en ese tiempo representaba a Juan de Dios Fuente, que hoy día es director del registro civil, hicimos una ordenanza con el señor alcalde en su oficina. En enero del 2011, la cual nosotros, el grupo que lloró, la hemos respetado íntegramente, con horarios de atención, con todo lo que sujeta con certificados de la SES, con certificados de salud, entrada de menos válido, que no entre el niño, y la hemos respetado durante todos estos años. El cierre de los negocios no solo genera pérdidas para los dueños de los locales, sino que también ha ocasionado que cerca de 300 personas perdieran sus fuentes laborales, literalmente, de la noche a la mañana. Nos pidió a todos descolocados, digamos, porque no esperamos que el alcalde, nuestro alcalde, al cual un día le dimos el voto, pensando en que él iba a generar más empleo, en el cual él no ha cumplido con eso, más aún no ha cerrado las puertas, no ha clausurado nuestra fuente laboral. Otra medida que tomarán en los próximos días los comerciantes afectados es que acudirán a presentar un reclamo hasta la Contraloría, con el fin de que el alcalde Miguel Becker sea investigado, esto a raíz de que la autoridad no habría respetado una ordenanza firmada durante el año 2011. A continuación los invito a revisar cómo estarán las condiciones del tiempo para Temuco y la región de la Araucanía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hasta aquí llegamos con la revisión de las principales informaciones. Como siempre agradecemos su sintonía y los dejamos invitados a continuar en Uprovisión. Y si quieren conocer detalles sobre nuestra programación, recuerden visitar nuestras plataformas sociales, al igual que nuestra página web www.ufromedios.cl. Que tengan una excelente jornada y nos vemos en una próxima edición. Uprovisión, el canal de la Universidad de la Frontera, presentó UFRO Noticias. ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina